La obra se llama Neocolonizado, Armando Ruiz Llepes, Neocolonizado, y es un concepto que parte de que en este momento los ciudadanos de todas las partes del mundo estamos siendo colonizados por aquellas personas y aquellas instituciones que manejan el poder. Desde ciudadanos hasta gobiernos se venden a los intereses de los que manejan los hilos de todo el mundo. Desde familias, desde políticos hasta gobiernos hacen lo imposible por satisfacer esas demandas que ejercen sobre las naciones. Y en el medio de todo eso estamos los ciudadanos. Y se llama Armando Ruiz Llepes, Neocolonizado, porque desde hace cinco años estoy en una nueva sociedad y hago parte de otro proceso de colonización. Yo vengo de América Latina, vengo de Colombia, huyéndole a unas situaciones de colonialismo y me enfrento a otras nuevas, como los cientos o miles de ciudadanos de este país en este momento. La obra inicia en Colombia. Digamos que la obra inicia en Colombia cuando he decidido emigrar de mi país. En mi país yo trabajaba, lo tenía todo. Trabajaba con el Ministerio de Educación, era profesor universitario, tenía una empresa, pero por diferentes situaciones económicas, sociales y políticas, tuve que parar todo y empezar desde cero. Entonces, la última exposición que monté allá fue en un museo muy importante que se llama Museo de la Merced, que es un museo religioso, en el marco de un festival internacional de caricaturas e historietas. Y la obra con que cerraba esa exposición se llamaba ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Esa obra la traje en proceso de creación aquí en Lanzarote cuando llegué en el 2007, la terminé y participé en un concurso de pintura con el Ayuntamiento de Arrecife. Gané un premio y dentro de ese premio era la posibilidad de montar una exposición individual. Las cosas no se dieron, pero yo seguí trabajando y cuatro años después ya está la exposición y antes de sacarla de Lanzarote, pues quiero compartirla con todas las personas que viven en Lanzarote. Las técnicas. Yo parto de que vengo de una formación académica, de una formación universitaria en Colombia, en la Universidad del Cauca. Mis maestros eran ante todo de corte académico y sufrí esa transformación hacia lo que es el arte contemporáneo. Entonces hay una ruptura en cómo expresarse uno. Yo parto desde un medio tradicional como es la pintura sobre lona, acrílico sobre lona u otros materiales y el trabajo para esta exposición es pintura netamente, dibujo, pero también va a haber parte de instalaciones. Para esta exposición Nuevo Colonizados, pues todo está relacionado con mi vida y mi experiencia previa en mi país. Yo pertenecía al Ministerio de Educación, trabajaba como docente de arte y de alguna manera lo que buscamos para esta exposición también es invitar a todas las personas que tengan que ver con las instituciones académicas aquí en Lanzarote a que traigan los alumnos y tengan una charla de arte con el artista en un espacio artístico y que se puedan generar debates con los escolares. Mi formación, pues América Latina y mi país Colombia es muy diferente a la vida que estoy llevando en Canarias. Aún así he llegado y estoy en ese proceso de transición, de acoplarme a la sociedad, para lo cual he homologado mis estudios, estudié dos años en la Escuela de Arte Pancho Lazo, homologué mi licenciatura e hice dos másteres y el máster que acabo de terminar es de formación del profesorado porque considero que la educación es la base fundamental de una sociedad y una de las materias o una de las asignaturas que puede interactuar y desarrollar el pensamiento crítico de la sociedad es el arte. Esta exposición no la estoy montando yo como Armando Ruiz Yepes, o sea, no la estoy montando como artista, como es el artista que busca un espacio para exponer, no. Esta exposición es fruto del trabajo de la Asociación Sociocultural Arte para la Convivencia y es mostrarle inicialmente a la sociedad de Lanzarote y a la sociedad canaria porque de aquí estamos cerrando con otras islas y otros espacios, va a ser una exposición itinerante, estamos mostrando a través de la asociación que se pueden desarrollar proyectos sociales, proyectos que estimulen al pensamiento crítico sobre un tema determinado. La temática de esta exposición es neocolonizado, creo que tiene que ver con todos nosotros, cómo nos están gobernando, cómo nos están manipulando, cómo nos están dirigiendo, en todos los sentidos, pero a su vez estamos terminando un proyecto que tiene que ver con violencia de género, el proyecto se llama Puede Adelantar Sin Miedo a Tropezar, el proyecto se llama Flores Frescas Muertas, estamos negociando los espacios, estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con violencia de género, a su vez estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con la sexualidad, que promueve la libertad sexual, porque somos libres de escoger nuestra afinidad sexual, pero que también está ligada a una campaña de sensibilización en contra de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces estamos abarcando diferentes proyectos y este es el primero que sale a la luz pública. Lamentablemente el pensamiento de muchas personas que dirigen la sociedad, no es necesario hablar específicamente de quién, el primer elemento que cortan es la cultura. Es triste saber de que por lo menos una isla tan maravillosa como Lanzarote, cada día hay menos espacios y se apuesta menos por el desarrollo de proyectos de los jóvenes creadores. Esta mañana en la radio decía que Lanzarote tiene un potencial creativo de fotógrafos, de músicos, de gente que quiere hacer teatro, de chicos que quieren desarrollar proyectos musicales y tienen que salir, tienen que salir de la isla o de las islas para que alguien los escuche. A mí me parece increíble que tenga que salir la gente de su hogar para que le abran las puertas en su hogar. Y eso es uno de los casos que lamentablemente se vive. No digo que son todos, pero se debería invertir mucho más en la cultura como un elemento de dinamización turística. Las islas tienen que ver 100% con el turismo y mostrar el patrimonio, el territorio y los nuevos elementos culturales que la interculturalidad de las islas lo está dando. Sería una apuesta en escena para mejorar la oferta que tienen estas islas para promoverse en el mundo. Digamos que es una paradoja. Se recorta en sanidad, se recorta en educación, se recorta en cultura, pero se invierte en otro tipo de cosas como armas o en otro tipo de gastos que no dan a razón en este momento de crisis. De igual manera, considero que la sociedad debe generar un punto de reflexión. En este caso, nosotros estamos apostando desde la Asociación Arte para la Convivencia a generar esos espacios de diálogo y de reflexión sobre diversos temas. Y la gente que ha acogido esta exposición, la gente que está ministrando en este momento la Sala de Arte, los Aljibes de Taiche, también está apostando por eso. La entrada va a ser completamente gratuita y vamos a tratar de tener abierto tanto en la mañana y en la tarde para que todo el público de Lanzarote venga y encuentre un espacio cultural abierto. A su vez, consideramos que la unión hace la fuerza y que pese a que hay mucho pesimismo y hay mucha intranquilidad, los creadores tienen que seguir apostando por la cultura porque la cultura tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir dinamizándose. El primer debate ha sido supremamente interesante y ha sido con dos niñas que son las hijas de la persona que está ministrando este espacio ahora, dos niñas de 8 o 12 años, que hablábamos acerca de cómo aprender a ver el arte. Yo pienso que para que una sociedad aprecie las manifestaciones culturales hay que tener buenos profesionales que le permitan a los niños y a los jóvenes aprender a disfrutarlo. Si una persona que no tiene ni idea de ópera, de un momento a otro va a un espectáculo de ópera, de pronto tal vez no lo entienda, pero si ha tenido un mínimo acercamiento por parte de las instituciones educativas o por parte de alguien, pues va a poder disfrutar. Y ese debate ya se ha dado, ya se ha comenzado a dar y espero que a partir de la próxima semana, una vez que haya inaugurado, tengamos la posibilidad de tener aquí visitas escolares para poder generar una charla en torno al arte que se está haciendo ahora, el arte contemporáneo, esta exposición, en este caso que la he elaborado yo, y la situación de Lanzarote a nivel del mundo y la situación de Lanzarote a nivel del arte. Incluso Lanzarote se promueve por el arte de César Manrique. Entonces es paradójico de que no se promueva mucho más el arte de los artistas que están viviendo en Lanzarote.